Bueno, ¿quién no disfruta de un buen acto de magia? Es algo tan espectacular que siempre nos deja asombrados. Y hoy me acompaña el mago Hansel. Hola, hola, Linette. Bienvenido. Un besito. Buen día, gracias por estar nuevamente entre nosotras. Y nos acompañan nuestros amigos. Alondra, Joshua y... Yomar, Dios mío, estos tres niños. Y mira qué interesante, Linette, que estaban hablando ahora mismo de los amigos. Pero muchas veces nuestro mejor amigo es un animalito. Claro. ¿Una mascota? Ajá, ¿tú tienes mascota? No. ¿Y tú? No. ¿Y tú? No. Mami no quiere porque ellos son hermanitos, así que mami no quiere que ellos tengan. A veces no tienen mascota. Y Alondra, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú piensas en la mascota de un mago, ¿qué animal tú crees que el mago puede tener? Un conejo. ¡Oh! Muchas veces la gente asocia a los magos con conejos. Yo tengo una mascota. No sabemos cuál es, pero yo te la voy a presentar. Tú dijiste un conejo. En esta pizarrita voy a dibujar un animalito. Espero que lo entiendan porque yo estoy aquí por mago, no por dibujante. Claro. Así que espero que lo entiendan. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver. Alondra, ¿qué parece eso? Un conejo. Un conejo, ¿verdad? ¿Y qué parece? Un conejo. ¿Y a ti qué te parece? Un conejo. Pues no lo hice más, Linette. Aquí aparenta ser un conejo. Y esto que tenemos aquí, ¿saben qué es? Un televisor del futuro. Y así como lo ves así de madera, es un televisor del futuro. Y te voy a explicar cómo funciona. Cogemos el dibujo del conejo, la mascota que dijo Alondra, que puede ser la que yo tenga, la ponemos dentro del televisor del futuro. Y chicos, párense aquí al frente. Cuando abro, ¿qué se ve? Un conejo. Muy bien. Se ve el conejo. Pero acuérdense que es el dibujito que está aquí en la tablita. Así que cuando abro, si el señor director puede ver, se ve el conejo, ¿verdad? Ahora mira, pongan la manita así. Vamos rapidito. Hacen una, dos y tres y hacen a la caja. Y ahora vamos a ver, recuerden que aquí está el dibujo, ¿de qué? Vamos a ver dentro de la caja, que naturalmente se ve el... ¿Qué pasó? Espérate un momento, espérate. Señoras y señores, mi nombre es Hansel y aquí está Gretel. Un aplauso para Gretel. Hansel y Gretel, qué lindo, gracias. Aquí está Gretel y Gretel es mi mascota, mascota magna. Perfecto, así que ya saben, las mascotas de nuestro mago Hansel y ella es Gretel. Y tengan cuidado que no se pierdan en el bosque. Gracias.